Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Australia 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para el próximo domingo 24 de marzo, siendo la madrugada, acá en Santiago de Chile, se va a disputar la tercera competencia de la temporada 2024 Fórmula 1, el Gran Premio de Australia, en Melbourne, precisamente en el circuito semipermanente, semicallejero Albert Park, y bueno, como sabemos, se disputa en ese mismo circuito, como siempre, desde el año 1996, recordemos que anteriormente se disputaba en Adelaida, en el circuito callejero de Adelaida, y después se cambió precisamente a este mismo circuito Albert Park, y bueno, y para esta competencia vuelvo a apostar por el actual campeón mundial, en el andés, el actual tricampeón mundial, oriundo a Hasselbélgica, Max Verstappen, para que siga en su camino en obtener su cuarto título, y al mismo tiempo apostaré por Fernando Alonso, para que obtenga su ansiada victoria número 33, y bueno, así que les deseo mucha suerte, tanto a Alonso como a Verstappen, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.